Tienes una Nintendo Switch y no sabes qué juego comprar, pues aquí te presento el top 30 de los mejores juegos de Nintendo Switch de toda la historia. Atención porque este es el top definitivo. Después de 7 años, 8 años, probando juegos en mi consola favorita que es la Switch, te puedo asegurar que más o menos vamos a conseguir todos con este top. Así que abróchate el cinturón porque se vienen curvas, se vienen amigos los mejores juegos. Y cuidado porque son 30, seguramente falte alguno, así que si ves que hay algún juego que no mencione, me lo dejas abajo en los comentarios. Y si buscas más juegos, revisa los comentarios porque seguramente encuentres más joyitas. Y por supuesto, si te gusta Nintendo Switch, debes estar suscrito a este canal. Y si ya lo estás, escribe la palabra pepino en los comentarios. Vamos a ver cuántos pepinos somos. Vamos allá, número 30. Monster Hunter Rise para Nintendo Switch. Si os gusta farmear monstruos, ese es el juego perfecto. Y además, se ve espectacular. Han hecho magia aquí sin duda, traiendo este juegazo a esta calidad en esta consola. Que parecía imposible que los juegos funcionasen así. Este juego lo puedes jugar de manera multiplayer con tus colegas. Que es lo ideal en principio, jugarlo multijugador. Y reventar esos monstruos para lootear todo tipo de cosas para ir mejorando. Número 29. Si te gustan los juegos de estrategia, cuidado con Fire Emblem Three Houses. Un juego de combates, de guerra, por turnos, tanto de movimiento como de ataque. Creo que es uno de los juegos de estrategia más importantes que tenemos en Nintendo Switch. Sin embargo, a mí la parte entre batalla y batalla se me hace un poco pesada. Pero oye, ha ganado a uno de los mejores juegos de estrategia de no sé qué año. Pero es un juegazo, mayúsculo. Pero bueno, saltamos ahora al número 29. Con el queridísimo Cuphead para Nintendo Switch. El cual es increíble. Es un poco difícil, eso sí. Es un juego en 2D con unos gráficos bastante clásicos en cuanto a estética y animación. Y lo puedes jugar esta vez en modo multijugador cooperativo hasta dos jugadores. El nivel de diseño es lo más increíble que veréis actualmente. Y ya os digo, os van a enamorar esas tazas. Así que amigo, juego para los más tryhards. Este a mí me calienta muchísimo, me pone nervioso. Vamos a ver, número 28. The Witcher 3. Uno de los mayores juegos RPGs de toda la historia. Y es que vamos a ver, lo podemos jugar ahora en el modo portátil con la Nintendo Switch. Y un juego que yo no esperaba que funcionase correctamente bien en esta consola ni que jamás llegaría. Acabó llegando. Y es que parece brujería, nunca mejor dicho. El juego funciona. Y funciona correctamente. Con sus carencias gráficas, obviamente, porque es la Nintendo Switch. Pero es jugable. Es un juego que si lo compras debes ser consciente de que te vas a poner a leer bastante diálogo. No esperes para nada un GTA de brujos. Para nada. La historia es muy profunda. Y por supuesto, te va a encantar pasear con el caballo por esos bosques. Con esas físicas de las hojas. Increíbles. Y ahora saltamos al número 26. Uno de los juegos que a mí más encantan y más me han enamorado de Nintendo Switch. Y que están infravalorados en esta consola. Pero muchísimo. O sea, la gente no habla de este juego, pero es un juegazo. Es uno de los mejores juegos para Nintendo Switch. Y es el Astral Chain. Es un juego de gráficos, pues estilo anime, ¿vale? Utiliza un estilo muy similar a lo que es Breath of the Wild. La historia parece muy predecible al principio. Sin embargo, al final gira todo. Y te sorprenderá para bien. Vas a ver acción a saco. Y además, visualmente, es increíble. Es que me encantó. Me enamoró. Y lo volveré a jugar. Ahora que lo he recordado, lo volveré a jugar segurísimo. Vamos allá, chicos. Otro de mis juegos favoritos. Vamos a ver. Y a mí, personalmente, iría mucho más arriba. Pero he de ser un poco más objetivo. Pues ahí va con el número 25, el Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp. Una remasterización, un remake, de hecho, del juego de la Game Boy Advance. Un juego de batallas también, por turnos, que es segurísimo que te va a enganchar, ¿vale? Es, a para mí está por encima, The Fire Emblem. A nivel de juegos de estrategia, está por encima. Es muchísimo más dinámico. Y a mí me gusta moverme por casillas en cuanto a movimiento. Y hacer ataques a distancia. Saber a cuántos cuadrados llegar a los enemigos. Es más sencillo en ese sentido y para mí le da mucha más jugabilidad. Además, tienes como 40 horas de juego, chaval. En este juegazo. Saltamos ahora al número 24 con un juego bastante familiar y perfecto para los party. ¿Vale? ¿Quieres montar la fiesta en tu casa, invitar a mucha gente y jugar a Nintendo Switch? Es tu juego, Everybody Want You Switch. Un juego que no te hace falta tener un montón de controles, un montón de Joy-Cons por casa para que todo el mundo pueda disfrutar y jugar. Sino que simplemente con el móvil escanearás un código QR que aparecerá en pantalla y todos podréis jugar al mismo tiempo. Hasta 100 personas. ¿Eres capaz de reunir 100 personas en tu casa? Lo dudo. Pero quizás vas a un cumpleaños, a una comunión, a una voz es un poco raro, pero también. ¿Una reunión con muchísimos amigos o tienes un bar? Es perfecto. Es perfecto un bar con esto. Everybody Want You Switch es un juego increíble. Para mí, el mejor juego party game para tener en casa para invitados. Fin. Se acabó. Entramos ahora en el número 23 con uno de mis juegos de peleas favoritos. Para mí quizás me provoca más vicio y me gusta más que el Smash Bros. Y para algunos será un sacrilegio. Pero es que a mí me encanta el Dragon Ball FighterZ, que es una pasada de juego. Si te gustan los fighters, este debe estar en tu biblioteca sí o sí. Y si te gusta Dragon Ball, muchísimo más. Debes tenerlo, o sea, obligatoriamente. Y puedes encontrarlo muy barato de vez en cuando cuando baja de precio. Aunque luego tendrás que pagar los personajes adicionales, que son unos cuantos, a precio de oro. Aprovecha las ofertas y sin duda un juegazo. O sea, se me pone la piel de gallina con este juego. Muchísimo. Es que para los amantes el Dragon Ball es una joya. La música, las animaciones, todo. Cien de cien, o sea, increíble. Vamos a ver. ¿Tienes pareja? Pues mira, en el top 23 tienes Elitex 2 para Nintendo. Sois un juego que hay que jugarlo sí o sí con otra persona. ¿Vale? Y trata sobre una relación padre y una madre. Que se quieren separar, se separan y al final surge cierta magia que los transforma en muñecos. Hay que jugar este juego de modo cooperativo, con pantalla dividida o online, cada uno de sus casas. Y el juego dura alrededor de unas 20 y pico horas, más o menos. Hay un montón de mecánicas diferentes en todos los niveles. Van alternando, aparecen nuevos escenarios, nuevas mecánicas, cada dos por tres. No se te hace aburrido para nada el juego. Y los puzzles varían muchísimo. Así que no he encontrado en sí ningún tipo de relleno innecesario en este juego. Para mí, una joya increíble. Para jugar, eso sí, en pareja. O bien con tu hermano, o con tu amigo, o tu padre, tu madre, da igual. Pero sí o sí, con alguien. Si no, no lo compres. Vamos con el 21. Kirby y la Tierra Olvidada. Tierra Olvidada, un juego bastante impresionante que sorprendió a muchos de nosotros cuando lo sacaron para Nintendo Switch. Las mecánicas que obtiene Kirby son increíbles, son súper innovadoras y es mágicas. O sea, obtiene poderes a medida que va absorbiendo ciertos objetos. Y con eso va resolviendo los puzzles que aparecen en el juego. El juego es semi 2D y 3D, una mezcla así, parecida a lo que tenemos en Super Mario 3D World. Y es un juego que para mí entra en el top de mis juegos favoritos. Y por supuesto, para ti también. No lo dudes, buena compra. Vamos ahora con la posición número 20. Entramos ya, en el top 20. Vamos a ver. Pikmin 4 para Nintendo Switch. Un juego de estrategia y gestión de recursos. Y de Pikmins, más que nada, ¿no? Donde hay que gestionar estos Pikmin para que durante el día vayan a recolectar ciertos objetos, bloquear ciertos puzzles y poder así ir avanzando en lo que es el mapa y descubriendo nuevos misterios, ¿no? Como por ejemplo, dónde está Olimar y poder rescatar a tripulantes, ¿vale? Es un juego que está muy infravalorado, creo yo, y poca gente lo conoce y le da una oportunidad. Así que yo te recomiendo que le eches un vistazo y que lo compres. Además, es un juego que relaja bastante. Yo me lo pongo en la terraza. Cada tarde. Voy avanzando poco a poco. Cada día hago un par de días, no más. ¿Quieres algo más de acción? Pues ahí va, en el top 19, el Metroid Dread. Un juego metroidvania de los clásicos Metroid. Un juego en 2D, de plataformas, donde irás desbloqueando todas las habilidades de Samu durante todo el recorrido para así desbloquear ciertos accesos a otros sitios. Y también puedes derrotar a ciertos enemigos. Un poco lo que tenemos ya en todos los Metroid, ¿vale? Pero llevado a la 10. Y ahora Nintendo Switch. Se ve espectacular. Es increíble. Uno de los mejores juegos en 2D que tenemos en Nintendo Switch. Y si te gusta Metroid, 100% recomendado. En el número 18, aquí, este va para los fans de Star Wars. Para mí es el mejor juego de Star Wars que tenemos actualmente en Nintendo Switch. Y es el Lego Star Wars de Skywalker Saga. Donde tenemos toda la maldita saga de Star Wars. Las 9 películas, ¿vale? Las 3 trilogías. Puedes empezar por cualquiera de las 3 trilogías en cualquier momento y avanzar con ellas. El humor es increíble. Del ego. Están casi todos los personajes. Y puedes hacer un recorrido por todas las películas. Increíble. O sea, es espectacular. Además, puedes jugar en modo cooperativo con alguien. Yo a este juego lo he echado muchas horas. He echado un vicio increíble. Así que yo creo que entra en el top bien. Y es un juego que normalmente está bien barato. Así que 100% recomendable. Ahora, con un clásico, amigos. El Minecraft para Switch. Es el mejor juego de toda la historia, ¿no? Casi uno de los juegos más vendidos jamás. De los jamases. ¿Y qué más puedo decir que este juego? O sea, nada más. Es la versión Bedrock, ¿vale? No es el Java Edition para nada. Está en la Switch. Es un poco limitado. Tienes un montón de cosas, eso sí. Actualizaciones. Y es un juego que siempre vuelve. Es como cíclico en tu vida. Te pones a jugarlo una temporada durante tres meses. Luego lo dejas durante un año. Y luego vuelves. Y luego otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Así hasta el infinito. Así que oye, tenlo ya en Minecraft. Un juego indispensable. Que seguro que te va a enganchar en cualquier momento. Así que cuidado. Y vamos ahora con el top 16. Mario Maravits Kingdom Battle. Aquí regresamos con los juegos de combates por turnos. Este a mí me encanta, me fascina. Además con el humor de los Rabbids. Mezclado con un Super Mario. Y todos sus personajes. Tenemos mecánicas muy interesantes en este juego. Y a mí me enganchó desde el primer momento, ¿vale? Así es brutal. Uno de los mejores juegos de Mario que tenemos en esta consola. También sacaron Sparks of Hope. Que es su secuela. Y que no está mal tampoco. Pero creo que antes deberíamos jugar a este, ¿no? Y luego saltar al siguiente. Así que oye, 100% recomendado. Uno de los mejores juegos por turnos que tenemos en Nintendo Switch. Súper simpático. Pero muy simpático. A mí me encanta. Y ahora para los más duros del RPG. Entramos en el top 15 con Xenoblade Chronicles. Aquí he puesto el 3. Sin embargo, yo te recomiendo que juegues primero el Definitive Edition. Luego el 2 y luego el 3. Ahora sí. Total serán como 500 horas. A mí el que más me gustó fue el Definitive Edition. El 1. El 2 me aburrió un poquito en cierto momento. Y por eso lo dejé a medias. Y el 3 me dormía con tanto diálogo. No es un juego que sea para mí, sinceramente. Aunque el primero me gustó y lo acabé. Sin embargo, el resto me ha costado. Es un juego denso. Durito. Y hay que estar con un mood en concreto. Que es estar concentrado. Leyendo texto. Y tener unas cuantas horas por delante cada día. No vale jugarme ya ahorita al día. Para nada. Pero eso sí. El juego es increíble. No se merece más que estar en el top 15. Los 3. De golpe ahí. Pacuado. Y ahora. Entramos con uno de los mejores juegos de Super Mario. Y lo he puesto en el top 14. Pero podría estar prácticamente muchísimo. Pero muchísimo más arriba. Que es el Mario Maker 2. Y algunos diréis. Ay, esto estaría en el top 5. Bueno. Sí, lo sé. Pero bueno. Lo he puesto aquí. Porque tampoco sé. A veces es difícil colocar una posición u otra. Pero este juego es infinito. La comunidad es brutal. Crea juegos de Super Mario de la nada. Con todos los elementos que tenemos en los juegos clásicos de Super Mario. Y algunos no tan clásicos. Así que si combinas este juego con el online. Tienes miles y miles de horas por delante. Si te gusta Mario. Y nunca se te sacia la sed de este juego. Por supuesto. Mario Maker 2 para Nintendo Switch. Y además. Si te gusta también crear niveles. Como desarrollador. ¿No? Algo así. ¿No? Un poquito. Obviamente más sencillo. Oye. Pues es brutal. Una muy buena opción. Mario Maker 2. A mí me encantó en su momento. Y todavía me encanta. Otro juego que este año me ha sorprendido para bastante bien. Es el Paper Mario y la Puerta Millonaria. Y para mí este está por encima del Paper Mario Origami King. Así que únicamente voy a poner este juego. Me lo he pasado hace un mes más o menos. Y de los juegos que he sacado este año. Para mí es el mejor. Está por encima de Mario vs Donkey Kong. Por encima de Princess Peach. Por encima de Luigi's Mansion 2. Y todo lo que he sacado este año. He encontrado un RPG mucho más profundo que en Origami King. Y que incluso que el Mario RPG. Ahora más adelante. A finales de este año sale el Mario y Luigi. Y creo que este quizás. Ya veremos cómo es. ¿Vale? Pero puede que esté incluso por aquí en este top. Sin embargo no lo pongo porque no lo he jugado todavía. El número 12. Uno de los juegos indie. Colegas. Que más me he viciado en mi vida. Que es el Hades. El Hades, colegas. Tened cuidado. Porque si lo compráis. Si os viciáis. Os puede dejar sin dormir durante días. No sabéis la de tiempo que le he dedicado a este juego. A nivel de estar hasta las 5 de la mañana jugando. Sin parar. Y cargando la Switch una y otra y otra y otra vez. Porque se me descargaba. No paraba. No paraba de jugar. Es un vídeo absoluto. Es uno de los roguelikes que más me ha encantado. Además. Me ha sacado el 2. Espero que algún día salga para Nintendo Switch. Soburo que lo hace. Por ahora ponemos el 1. El Hades. Brutal. Súper recomendadísimo. Y baratísimo además. El número 11. Vamos a ver. Uno de los mejores shooters que tenemos en Nintendo Switch. Por no decir el mejor. Y este es el Splatoon. Pongo el 3. Porque es el último que han sacado. Lo que sustituye al 2. Más bien. Pero es brutal. A nivel competitivo es genial. Además. Si este juego estuviera en PC. Lo petaría muchísimo. Pero muchísimo más. Tiene muy buena comunidad. Poco toxic a veces. Pero muy buena comunidad. Sinceramente. Me encanta la estética. Me encanta la dinerga de gameplay. Me encanta como es de shooter. Y todas las habilidades que tiene. Y lo frenético que es. Wow. Es que es genial. Ahora sí. Entramos en el top 10. Si quieres relajarte un poquito. Hombre. Pues múdate a la isla. De Animal Crossing. New Horizons. Para Nintendo Switch. Un juego que ha vendido más de 40 millones de copias. Y es un juego que puedas ir entrando cada día un poquito. Y durante el año van a haber muchos cambios. Según la estación en la cual estés. Vas a poder crear tu casita. Tus muebles. Vas a poder echar a tus vecinos. Invitar a otros. Y gestionar una isla entera. Y no solamente hablando de los vecinos. También de los recursos de ella. Además vas a poder modificarla. Es que es una locura. Es el juego definitivo. Simblador de vida. Que tenemos en Switch. Y que existe en el mundo. Este juego. Estoy seguro que te va a viciar a saco paco. Súper recomendable. Pero muchísimo. 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 Top 10. O sea empezamos duros. Y ahora vamos. Al jueguito de carreritas más importante. En el top 9. El Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Y además ahora que lo han ampliado con los circuitos. Del pase de expansión. Que es una locura. O sea. Multiplican por no sé cuántos. Tenemos 48 circuitos adicionales. Que es una locura. Además de otros personajes para llevarlos como pilotos. Y aunque sea un juego que viene de la Wii U. ¿Vale? Es una versión remasterizada. Se ve tan bien. Pero tan bien. Y tan fluido. Chicos. No hay ningún juego de carreras en Switch. Que funcione igual de bien visualmente que en Mario Kart. En serio. No sé por qué. Ahora amigos. Llegamos con el top 8. Con Luigi's Mansion 3. Para Nintendo Switch. Un juego precioso. Un juego en 2D. Con unas físicas alucinantes. 2D. Semi 3D. ¿Vale? Si no. Es un poco 2D. Pero también tiene un poco de profundidad. Y mola bastante. Es increíble este juego. Vas a estar en un hotel. Con Luigi. Campeando fantasmas. Y en cada planta. Y en cada planta. Vas a encontrar una temática diferente. Y súper. Vamos. O sea. Te va a enamorar. 100% recomendable. Luigi's Mansion 3. Además no puedes jugar en modo cooperativo. Con Comi Luigi. Pero a partir de la primera media hora. Es increíble. O sea. 10 de 10 es este juego. En serio. Es que todos son joyas en Switch. Es que miras hacia atrás. En la consola. Y solo hay juegazos. Esto. Ninguna otra consola lo tiene. Ni siquiera en PC. Bueno. Que todavía me he pasado un poco. Vamos con el top 7. Super Smash Bros. Ultimate. El juego definitivo de Super Smash Bros. Fue una locura. Y lo sigue siendo. El juego. Tiene una de personajes emblemáticos. De los videojuegos. Increíble. O sea. No he visto un plantel. Tan. Tan alucinante. Como en Smash Bros. Lo que han hecho aquí. Es alucinante. Es una obra de arte. Que pasará a la historia. Y difícilmente se va a mejorar esto. A no ser que lo amplíen. Con más parches. Más DLCs. ¿No? Cosa que lo veo difícil actualmente. Y si hacen un nuevo juego de Smash Bros. Difícilmente va a estar a la altura de este. O sea. Va a ser muy complicado. A no ser que no ven mecánicas y esas cosas. Pero oye. Increíble. Super Smash Bros. Vamos. Estoy. Enambalado de este juego. Lo que han hecho aquí es. Es historia. Y lo han hecho con Nintendo Switch. Eso es increíble. Vamos ahora con el top 6. Super Mario Wonder. Si pensábamos que los juegos en 2D. Ya no podían innovar. Íbamos equivocados. Llegó Super Mario Wonder. Con un montón de mecánicas nuevas. Que oye. Que Mario se convierte en elefante. Por la cara. O bien se toma la flor maravilla. Y empieza a ver todo. Cómo se mueve. Cómo sufre alucinaciones. Muy extrañas. También muy sospechosas. Pero el juego es increíble. Para mí. Uno de los mejores juegos en 2D. Que tenemos en Nintendo Switch. Y de Mario. Ahora sí. Como veis. No está en el top 5. Y es que para mí. Opinión personal. ¿Vale? Está por encima. Y ahora aquí viene el 5. El Super Mario 3D World Bowser's Fury. Un juego que viene de Wii U. Que es ya una locura de juego. De por sí solo. Pero que además le añaden un DLC adicional. Que es el Bowser's Fury. Un juego en 3D de Mario. Un juego que marcará una antes y un después. En cuanto a la forma de crear juegos en 3D de Mario. Cuidado. Por aquí tenemos un mundo abierto. 100% real. No hay pantallas de carga. Los niveles evolucionan ahí mismo. ¿Vale? Que lo pasas y luego cambia. No hay que volver a cargar el nivel. Para encontrarlo diferente. Sino que está ahí todo. Ahí mismo. Todos los niveles. Es increíble. A pequeña escala. Obviamente. Es un DLC. Pero que está muy bien conseguido. Y además hay un evento y medio. Con Bowser. Es que es increíble. Y aparte. Bueno. El juego base. El 3D World. Que también es increíble. Lo pueden jugar hasta 4 jugadores. De manera cooperativa. Y también online. No como el Wonder. ¿Vale? El Wonder tiene online. Pero no es lo mismo. No es una cooperación real. ¿No? O sea. Es como una. Una cosa muy rara han hecho ahí. No sé por qué no la han hecho igual. Que el Mario 3D World. Vamos en el top 4. Vamos ahora con un juego de Pokémon. ¿No? Que es el Pokémon. Pokémon Escarata y Púrpura. Sí que es cierto que tuvo sus carencias gráficas y técnicas. Fue sacarlo antes de tiempo. Obviamente. Pero para mí sinceramente fue un vicio absoluto de juego. Nunca lo había pasado tan bien. ¿Cómo? No recuerdo una experiencia tan plena desde entonces. Eso de poder quedar con un colega que te viene a tu casa a ver a hacer alguna incursión. A jugar un modo que es cooperativo ¿no? En el mismo juego. De unirse a las dos personas en el mismo juego. Y eso es brutal ¿no? Hasta 4 jugadores podemos jugar. Y un avance en cuanto a juego en 3D. Que sí que es cierto que a nivel gráfico no es tan bueno. Pero es un paso enorme para Pokémon. Y espero que lo siga haciendo en las siguientes entregas de Pokémon. Para mí es el mejor juego de Pokémon. Que tenemos en Switch. ¿Vale? Y ahí va. Y por eso lo he puesto en el top 4. Vamos ahora en el top 3 ¿no? Uff. Qué duro top 3 ¿eh? Porque empezamos el top 3 con una estrella. La estrella de Nintendo. Segundo con Mario Odyssey. Un juego en 3D brutal. Salió con la consola casi el mismo año. Tardó unos meses aún en salir. Pero oye. Fue increíble. A nivel de juego es brutal. Está. Aquí hay que dudar. Amigos míos. No sé qué opináis. Pero quizás está por debajo de Mario Galaxy. Algunos lo dicen. Algunos dicen que no. Para mí. También tengo dudas. Pero sin duda. Está en el top 3 de mejores juegos de Super Mario de toda la historia. Y es el mejor juego de Switch de Super Mario. Obviamente. Ya muchos lo conoceréis. Así que poco hace falta hablar de él ¿verdad? Y ahora vamos a entrar al top 2. Porque tenemos, adicción. El Zelda Breath of the Wild. Si señor. Lo esperabais yo amigos. Este está en el top de lo más alto que tenemos en Nintendo Switch. ¿Vale? Un juego de mundo abierto. Brutal. Donde tú eliges el camino a seguir. Tú decides a qué velocidad vas. Dónde pararte. Si ir por aquí. Si ir por allá. Si indicarte a hacer otras cosas. O sea. Es totalmente libre. Jamás he encontrado tanta libertad en un juego. Y ahí lo tenéis. En Zelda Breath of the Wild. Por algo ha ganado el mejor juego del año. ¿Vale? Pero bueno. Yo creo que hay que hablar del top 1. Porque el top 1 no se lo quita nadie este. Y dudo que jamás haya un mejor juego que este. Que es sin duda. El juego de Peppa Pig. ¿Vale? Un juego que es brutal. Además es el World Adventures. Que viaja por el mundo. Y por supuesto. Creo que jamás he visto un juego tan increíble como este. Sin duda. Si tienes una Nintendo Switch. Debes tenerlo sí o sí. Obligatoriamente. Y no sale más. Que no. Que es broma. ¿Vale? Vamos con el mejor juego de la historia. Con Zelda Tears of the Kingdom. Para Nintendo Switch. Es la secuela de Brother of the Wild. Y por eso se merece estar en primera posición. Porque lo mejora en todos los aspectos. A veces amplía demasiado lo que es el terreno. Cosa que al final es un poco abrumador. Tanta cosa. Pero oye. La locura esta. De hacer las cosas como te te dé la gana. Como si usaras hacks. Es increíble. Es como disfrutar de un juego haciendo trampas. Es difícil a veces. Porque claro. A veces haces trampas en los juegos. Y te aburre por eso. Sin embargo aquí. Las trampas están permitidas. Y forman parte del juego. O las trampas en reclamillas. Ya me entendéis ¿no? Puedes crear cosas. Artilugios de todo tipo. Subir con un cohete en un sitio que no puedes acceder si no es de esta manera. O atajas por aquí. Atajas por allá. Te creas una nave voladora. Y te vas a otro lado. Es que es una locura. O sea. O sea. Aquí. Si en Breath of the Wild teníamos libertad. Aquí. La libertad se multiplica por 100. Y es un juego que. Si puedes jugarlo. Sin haber jugado al Breath of the Wild. Sin embargo. Yo te recomiendo jugar al Breath of the Wild antes. Porque si verás un poquito la evolución del juego. Y las mecánicas que teníamos en Breath of the Wild. Que no son las mismas que tenemos en Tears of the Kingdom. Porque si juegas al revés. De Tears of the Kingdom a Breath of the Wild. Mecánicas quizás te saben un poco. A poco. Así que nada. Breath of the Wild. Por supuesto. Para mí. Y para mucha gente. El mejor juego que tenemos en Nintendo Switch. Tienes toda la lista de todos los juegos de Nintendo Switch. Ordenadas en mi página web. El top 30. Ya actualizado. Y si en tu caso. Dices. Ray. Yo es que no me gusta pagar dinero. Yo creo que eso es gratis. Pues. Enhorabuena. Porque aquí tienes atención. El top 35 de los juegos gratis que tenemos en Nintendo Switch. Y esto es chaval. Te los descargas ya. Y empiezas a jugar. O sea. No te trata comprar nada en Switch. Hombre sí. Son juegazos. Pero también tienes un montón. Gratuitos. Que puedes jugar desde ya. Y si te aburres. Te los bajas. Que no te gusta. Lo borras. Ahí está. Y de paso. Te suscribes a mi canal. Y también. Visita mi web. Todo. Raybecon.info Tenerglaubo.